Bien. ¿Qué es eso? Creo que lo mataste. Mira allá arriba. Vaya, ¿de qué se trata eso? No es nuestro problema. Concéntrate. Gracias por ver el video. Siguen asesinando a los elfos claros Es la guerra, el fin de una Los de Túnica perdieron ¡Cuidado! ¡Y no te levantes! ¿Por qué nos atacan? No hicimos nada Vendrán más ¿Pero qué diablos es eso? ¡Sí! ¿Dijiste algo? No Ah, bueno Al menos nos acercamos a la luz Espera, ¿ese es Indri? ¿Ese es Indri? ¿Ese es Indri? ¿Por dónde comenzamos? ¡Suspire! ¿Por qué nos acercamos a la luz ¿Por qué nos sacamos? ¡Deja! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿ No? ¿Qué pasa? No? ¿No las oyes? No? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Basta! ¡Se ve diferente! ¡Mira esos cuernos! ¡Dentrás del mundo! ¡No puede ser nada bueno! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Dime cuándo. Llevo derecho. Llevo derecho. No te acerques a esas jaulas Me pregunto por qué están cerradas Me pregunto por qué están cerradas Prepárate ¿Qué? ¡Lista! ¡Vaya! Espero que haya valido la pena ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más de esto Si cortamos suficiente El puente sobre nosotros reaparecerá Espera, resistencia Sí ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Lo hiciste bien?! ¡Concéntrate más! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Tú solo vigila al niño! ¡Suscríbete al canal! ¡Recuperamos el puente principal! Tenemos que ver cómo subimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡La puerta azul! ¡Lo logramos! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Nunca me acostumbraré a caminar sobre luz sólida. ¡La puerta no tiene unión! ¿Qué? Tenemos un problema. Más de esas campanas. Tiene que haber un cofre de Nornil cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas puertas no abren ¿Hola? No entiendo, ¿por qué abría una puerta entonces? ¡Hola! Ven, hallaremos otra forma de entrar ¡Sindri! Encontramos algo interesante De verdad, me encantan las cosas interesantes Por aquí ¡Sindri! ¿Le echarías un vistazo a esto? La verdad, no tengo mucho por hacer ahora mismo ¡Vaya! ¿Acabaste con un antiguo? Sí ¿Fue... difícil? Sí ¿Eso... es todo lo que vas a decirme? Sí ¿Qué haces aquí, enano? Nos dijeron que nuestro camino era el único entre los reinos Será el único que pueden usar ustedes Pero los enanos estamos llenos de sorpresas Esa no es una respuesta ¡Ay! No pierdas jamás esa capacidad de asombro No hay mucho misterio una vez que acumulas la riqueza de conocimiento arcano que yo tengo ¿Dónde buscar recursos exóticos en los reinos? ¿Cómo forjar con ellos creaciones que desafíen la imaginación? Para el novato, todo parece... magia Ah... Está bien Es magia ¿Estás contento ahora? ¿De verdad le hicieron esa hacha a mi madre? Ah, la reconocería donde sea En mi opinión es de nuestros mejores trabajos Imbuida con los gritos retumbantes de 20 troles de la escarcha Dos arriba, dos abajo ¿Por qué ella? ¿Cómo la conocieron? Ella nos buscó en un principio Era una mujer especial Quería proteger a la gente Pensamos que así podríamos darle poder a alguien que lo usaría para hacer el bien Hasta hablaba nuestra lengua nativa Dijo Gengur Ain ¡Exacto! Impresionante Creo que tu mirada transmite mucho de ella ¿Sabes? ¡Gracias y... ¡No me toques! ¿Qué? ¡No lo hice! ¡Ni lo haré! Volveré después Ten cuidado a dónde vas No queda nadie bueno desde que la gente abandonó el lugar Es decir, odio generalizar Pero la mayoría intentará acabar contigo Buen consejo Sé que no me incumbe Pero si yo fuera tú Me lavaba el símbolo que tienes en el cuello Nos dijeron que nos protegería ¿Fue una mentira? Ah, no Es una marca de protección Pero para poder aplicar ese pigmento Hay que mezclarlo con orina de jabalí ¿Y eso es realmente mejor que morir? Quizá un poco Bien Es tu cuello ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! Ella descubrió que todo lo que nos rodea tiene cientos de miles de bestias diminutas. Son tan pequeñas que es imposible verlas. ¡No! En serio. Y si se te meten adentro, te enferman. Pero la bruja me dijo que hay una madera, el roble, que es una barrera natural e impide que las bestias se propaguen. Así que ahora todas mis manijas son de roble. ¿Ves? Lo tengo todo en cuenta. Bien, a trabajar. Bien, a trabajar. Padre, ¿podemos pasar? 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 Todavía no ¡Cuidado, padre! ¡Adelante! Estuvo difícil ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Impresionante! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡La Luz! ¡La cubrieron con esa cosa! ¿Por qué lo harían? ¡Mira! ¡Otro elfo de luz! ¿Qué hace? ¡Oh, no! ¿Por qué lo están matando? ¡No hizo nada! No asumas. Estás viendo el fin de una guerra, niño. No sabes qué es lo que llevó a este momento. Pero ni siquiera se defendió. Fue su elección. Nosotros decidimos la nuestra. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No estoy listo! ¡No, no, no! ¡No puedo! ¿Ahora qué? La luz está cerca. Encontremos la forma de entrar. ¡No puedo! La luz está cerca. ¡Cuidado! ¡El enemigo caído! ¡Casi listo! ¡Lista! ¡Cuidado, padre! ¡Es todo! Pensé que serían más rudos. ¡Cuidado! 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 ¡No lo creo! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! 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 Me parece que no deberíamos estar aquí ¡Silencio! ¡Gracias! ¿Oíste eso? Mantente alerta y a mi lado. Oye, cuando lleguemos a la luz, ¿cómo crees que conseguiremos meterle en el Bifurce? La bruja dijo que entráramos. ¿Dijo eso? Cuando fue desterrada de este reino. ¿Cómo me perdí de eso? Te preocupaba más su seguridad que nuestro objetivo. ¡Padre! No tengo... tu cuchillo. Es tu voz cerca. No te alejes de mí, niño. No tienes que decírmelo. Es muy... pegajoso. ¡Ginanuna! ¡Otro más! ¡Otras! ¡La luz! Sí, casi lo alcanzamos. Hay que tener cuidado. ¿Entendido? Sí. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Ahí, prepárate para cuando caiga. Tendremos que movernos rápido. Está bien. ¡Salta, niño! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Aquí vienen! ¡Quédate atrás y protege el flanco! ¡Sí, señor! ¡Ya, ya! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡No, maestro! ¡No dejes de disparar, niño! ¡Despejaré el camino! ¡Tienes que disparar más rápido! ¿Qué pasa con raro? ¡Precio antes de velocidad! ¡Son muchos! ¡No vas a errar! ¡Están en todos lados! ¡Un camino en dos, tú evita que nos superen en número! ¡Concéntrate! ¡Sí, señor! ¡No, maestro! ¡No, maestro! ¡No, maestro! ¡¿Qué pasa?! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡No, maestro! ¡No, maestro! ¡Feluzino, apúrate! ¡Para mas de entrada! ¡Suscríbete! ¿Estás herido? ¡Estoy bien! ¡Vaya! ¡Es precioso! La luz hace que el templo reaparezca. Es la fuente de todo. Espera. Está... cantando. Oigo... ¡La oigo! ¡Te dije que lo oía! ¿Crees que está adentro? ¡No! ¡Eso dolió! ¡Sentí como si mi mano se quemara! ¡Suscríbete! ¡Quédate aquí! ¡Pero quiero ir! ¡Quédate... aquí! Solo úsala como último recurso ¿Me estás dando tu hacha? Estoy dejando que la sostengas No es un obsequio ¿Aún así? ¿Qué es esto? Faye Tienes que volver Me dejaste solo aquí Atreus Solo con él Siempre me abandona Nunca está aquí No me quiere aquí Y nunca me querrá No me quiere aquí No me querrá No me querrá No me querrá No lo conozco, y no me conoce, y no parece que quiera tampoco. Soy fuerte, soy inteligente, no soy lo que piensa que soy. ¡Lo sé! No me habla, no me enseña, debería haber sido él. ¿Me oyes? ¡Él, no tú! Solo que... no quise decir eso. Sabes que lo quiero. Solo desearía que fuera mejor. Sé que puede. Si él lo intenta, yo lo intentaré. Pero si no... Por favor, regresa. Sé que estás ahí en algún lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Vuelve! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¡Te salvé! ¡Estabas atrapado ahí! ¡Esperé y esperé, pero no salías! ¡Así que te saqué! ¡Pero! ¡Solo pasaron unos... instantes! ¡No! ¡Llevabas muchísimo tiempo! ¡Ahí! ¡No sabía qué hacer! ¡Me dejaste aquí! ¡Otra vez! ¡Yo no te importo! Es... es... imposible... Deberíamos irnos antes de que vuelvan. Espero que tengas lo que querías. Sí... ¡Mira! ¡Ahí está la salida! ¡Pero no hay luz para hacer un puente! Estamos atrapados y la cuerda del arco de la bruja no sirve. ¡Suscríbete al canal! Niño, tu arco Sujétalo Cuando te diga, lanza tu flecha a la piedra ¿Funcionó? Ahora podemos regresar Ven Ven ¿Qué pasa? La escalera está bloqueada Hay un cristal de luz adelante, justo ahí Tal vez pueda servirnos para salir de este estúpido lugar La escalera está bloqueada 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 Encontremos la manera de subir La escalera está bloqueada La escalera está bloqueada La escalera está bloqueada